Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos. Jeremia, Carla, Fiel, Jaime, Edwin, bienvenidos. Buenas noches, buenas noches. Informar que no he llegado a la casa, que me agarró el agua. Ay, 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 ok, ok, ok. Muy bien. Hasta donde pueda. Sí, sí, está bien. Aquí también está lloviendo fuerte. Y esperemos que aquí no se vaya la energía para poder continuar, para poder finalizar toda la clase bien. Si por algún motivo se me cierra, se me apaga esto y me queda carga, voy a tratar de conectarme aquí de los datos para poder continuar la clase. Y, bueno, si ustedes lo pueden hacer, se pueden conectar. Esperemos que sí. Consultarles cómo van con el progreso en plataforma. Recordarles que vamos a tener hasta el día miércoles para tener ya la plataforma al 100% o, como mínimo, tener ya un 80%. En el grupo se compartió el mensaje que debíamos tener hasta esa fecha, ese día, ya todo listo, por motivos de vacaciones. Ya hasta próxima la semana de agosto. Entonces, es necesario tener ya la recopilación de todas sus notas para que no vaya a ocurrir algún problema, algún atraso. Porque ya el día jueves finaliza. El día jueves finalizamos. Entonces, invitarlos a que puedan ingresar a la plataforma y ya el día miércoles tenerla completo. Su meta es completarla, pero, según dado caso, se presenta algo, no se preocupen. Luego traten de llegar, por lo menos, al 80% de progreso general. Y su diploma, comentaban también que ya está disponible. No sé si alguien de ustedes ya lo descargó. Ya está disponible para las personas que ya llegaron al 100%. Entre más notas usted tenga, mejor es. Si ahorita va por el 80%, sigamos trabajando. Tenemos estos días más. Tenemos mañana, martes y miércoles. Para que usted pueda finalizarlo y evitar cualquier atraso. Esa es una pregunta. Buenas noches. Bueno, me mandaron un mensaje para inscribirme otra vez. Creería yo es para Excel Intermedio, ¿verdad? Sí, para Excel Intermedio. Se llenaría otra vez todo el formulario y hacerlo como la primera vez. Sí, cada vez que usted inicia un nuevo curso, debe de llenar el formulario. Es requisito, aunque a veces ya lo llenamos, pero esa ficha se manda para incorporo. Y si usted quiere participar, tendrá que llenar otra vez el formulario y anexar lo que es el DUI. Me imagino que se los han pedido la fotocopia o una fotografía elegible. No sé cómo la piden. Sí, en mi caso, yo la primera vez así lo mandé también con DUI y todo. Ajá, vaya. Todo lo que me pedió. Entonces sería el mismo procedimiento porque, como les digo, esa documentación se va a quedar ahí almacenada en Instaport. Este es el detalle porque si no fuera así tanto, me imagino que con la misma ficha se pudieran inscribir, pero en este caso no se puede y ya es otro curso. Entonces hay... Y para poner, para saber qué horas están disponibles o siempre... Sí, eso sería de consultarlo ahí con la persona que está encargada en el grupo para que ella le brinde los horarios en los cuales va a estar habilitado el curso y así usted se pueda adecuar. Escoge el horario que más le convenga. Y la última pregunta, ¿a dónde está el certificado? Bueno, ah, pues no, ya lo encontré. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntita? Si no, iniciamos aquí ya la clase. Permítame, solo les voy a compartir pantallito. ¿Alguien más? Gracias. 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 Les he compartido pantalla, me indica por favor si la pueden visualizar, si ya les cargó. Sí. Ok, gracias. Bueno, antes que nada felicitarles porque ya estamos en la última semana por su puntualidad, responsabilidad de estarse conectando a las clases y por el avance que van dejando en plataforma. Ok, el objetivo de esta sesión es lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera. Tenemos lo que son el tema tablas, con él vamos a estar trabajando y aquí en el contenido nos dice las tablas son muy útiles porque además de almacenar información incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. Tenemos una imagen, en ella podemos visualizar este rango de datos, hasta este momento esta información que tenemos en esta imagen, en ese libro, es formato texto normal, sencillo tal cual. A ese texto, a ese rango de celda se le va a aplicar el formato tabla y así ya vamos a poder trabajar con filtros y personalizar mejor los datos. Ahora bien, los pasos para crear una tabla serían insertar y luego nos vamos al grupo tablas y en tablas tenemos tres opciones. Tenemos las tablas dinámicas, tablas dinámicas recomendadas y las tablas básicas, las tablas sencillas que nosotros vamos a manejar en este día. En el siguiente curso ustedes van a poder trabajar con filtros y personalizar mejor los datos. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, me escucho. Vaya, muy bien, gracias. Intentaré compartir pantalla nuevamente. Bien, hablábamos sobre cómo insertar una tabla. Ya les aparece la pantalla. Sí, ya, ingeniero. Vaya, muy bien, gracias. Entonces, hablábamos de la forma básica, la que nosotros nos vamos a la pestaña insertar y luego vamos a hacer clic en tabla. Les mencionaba que las tablas dinámicas las vamos a trabajar o las van a trabajar en el siguiente nivel de intermedio. Al momento de crear una tabla, partiendo de que ya tenemos un rango seleccionado, es importante establecer si la tabla, si los datos que nosotros hemos seleccionado ya tienen encabezados. Entonces, volviendo al ejemplo que tenemos aquí en este libro, en esta imagen, vemos que tenemos equipo, puntos, goles. Aquí tenemos equipo A, B, C, los puntos y los goles que cada uno tiene. Entonces, este rango de datos nos da una pauta de que equipo, puntos y goles son los encabezados de nuestra tabla. Y para que los incluya, debemos seleccionar desde equipo hasta el último valor a representar en una tabla. Entonces, vamos a hacer clic donde dice, la tabla tiene encabezados. Hacemos clic en aceptar. En un caso que la tabla no tenga encabezados, usted va a dejar ese chequecito en blanco. Y de esa forma, Excel le va a habilitar una fila en la parte superior de sus datos con tabla 1, tabla 2, tabla 3, con ese tipo de encabezados para que usted las pueda modificar y adecuar al tipo de información que está manejando. Vamos a hacer clic en siguiente para que visualicemos el video de esa opción y luego nos quedamos trabajando con los libros. Continuidad a este contenido. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con un contenido muy importante para Excel básico, las tablas. Te pido que me acompañes a ver el siguiente video. Las tablas son la manera que Excel identifica un rango de celdas y de esa manera sabe que la información contenida en ellas está relacionada. La primera fila de una tabla siempre va a contener los encabezados de las columnas y el resto de las filas contendrá los datos. En muchas ocasiones también la primera columna va a contener algunos datos importantes que van a cruzarse con la primera fila y a esto le vamos a llamar una tabla de doble entrada. Tenemos en pantalla unos datos que explico en este momento. Hay un registro de puntajes por vendedores. Los vendedores cada mes han acumulado cierta cantidad de puntos. En su totalidad cinco meses. Y vamos a trabajar un total por cada mes haciendo un grupo por todos los vendedores o también vamos a sacarle un puntaje a cada vendedor incluyendo los cinco meses. Es muy complicado trabajar estos datos si no tenemos una herramienta tablas. Más adelante vamos a observar las ventajas y las desventajas. Primero que todo para poder insertar una tabla vamos a necesitar ya los datos escritos en las celdas en Excel. O también podemos insertar una tabla sin tener datos y luego irlos almacenando en dicha tabla. Como ya tenemos en pantalla nuestros datos basta con darle clic a uno de los valores que se encuentra dentro del rango que quiero convertir en una tabla o también podemos seleccionar todos los datos. Recuerden que si no lo hacemos de esta manera y lo hacemos de forma parcial la propiedad tablas únicamente va a alojarse en el rango que nosotros tenemos activo en este momento. Por lo tanto tenemos que tenerlo solamente en un elemento o en toda la tabla. Lo voy a hacer solamente manteniendo un elemento. Para ello me voy a ir a la pestaña insertar y luego el grupo de trabajo tablas. Dentro de este grupo de trabajo tenemos tres tipos de tablas. Las tablas dinámicas, las tablas dinámicas recomendadas y las tablas básicas. En este curso solamente vamos a trabajar las tablas. Y más adelante vamos a aprender a utilizar las tablas dinámicas. Le vamos a dar clic aquí en esta herramienta y automáticamente un mensaje de diálogo nos va a preguntar qué necesitamos hacer y a dónde necesitamos ubicar la tabla. Como pueden observar también hay un borde que rodea todos los datos de manera intermitente y eso me permite diferenciar los valores que están dentro de mi tabla a futuro de los que no van a estar dentro de la tabla. También es importante que marquemos el cheque de la tabla contiene encabezados para que no se me cree una fila número 1 y que Excel no asuma que la primera fila que yo tengo en pantalla son o no los encabezados. Eso dependerá de los datos que yo tenga ordenados para convertirlos en una tabla. Le vamos a dar a aceptar. Le vamos a dar a aceptar a este cuadro de diálogo y automáticamente ya vamos a tener nuestra tabla. Tabla que cuenta con propiedades que están ordenadas en una nueva pestaña emergente llamada diseño. ¿Por qué le llamamos pestaña emergente? Porque solamente se va a mostrar esta pestaña cuando nuestro cursor, nuestra celda o rango activo se encuentren dentro de mi tabla. Si yo salgo de este rango automáticamente pueden observar ustedes que la pestaña desaparece. Cuando yo ingreso al rango, aquí me aparece nuevamente la pestaña diseño que hace referencia a las herramientas de la tabla. Aquí podemos observar que tenemos grupos de trabajo como propiedades, que es donde almacenamos el nombre o el tamaño de la tabla. Herramientas que más adelante vamos a utilizar, incluso también las de tabla dinámica. Entre otros y uno muy importante, las opciones del estilo de la tabla y los estilos de la tabla. Para que podamos hacer una tabla ordenada y que sea visualmente atractiva. Agradezco mucho tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con el ingreso de las tablas a Excel. No te pierdas el siguiente video, que vamos a darle continuidad a este contenido. Vemos que para este archivo no nos funciona. Para esta actividad, perdón, aquí no tenemos ningún archivo para descargar. Aquí nos dan las indicaciones. Elabora la siguiente tabla en Excel y utiliza la función igual, aleatorio, punto, entre, para rellenarla. Posteriormente practica lo que vimos en clases para aprender sobre las propiedades de las tablas. Entonces, este formato que nos hemos dado aquí, esta imagen es lo que nosotros vamos a realizar en nuestro libro de Excel. ¿Tú, qué es lo que nos vamos a hacer? ¿Tú, qué es lo que nos vamos a hacer? Muy bien, me indican por favor si pueden visualizar la pantalla. ¿Tú, qué es lo que nos vamos a hacer? Luego, vamos a decir, mes 1. Posteriormente vamos a aplicar relleno de serie hasta el mes 5. Aplicaré lo mismo para los vendedores. Aplicaré lo mismo para los vendedores. Vendedor. Vendedor 1. Hago relleno. Lo vemos para 10 vendedores. Amplío el ancho de la columna. Le dedico la intersección de la D y la E. Llegué izquierdo y arrastro. Ya tenemos nuestro dato. Ahora, para rellenarlo de una forma más rápida, vamos a ingresar una función. ¿Qué función nos daban en la página, en la plataforma? Hola, hola. ¿Se recuerdan? ¿Qué función es para crear cantidades aleatorias? La función se llama aleatorio. En este caso, me voy a ubicar en esta celda donde quiero introducir la primera cantidad de ventas. Y ingresaré el signo igual. Luego, voy a ingresar aleatorio. Punto, entre. Doble clic. Y aquí de otra cosa. Igual, aleatorio. Punto, entre. Y al abrirlo, me dice aquí inferior y superior. Voy a establecer el número menor. Entre el cual quiero el rango y el número superior. Y en ese rango de números se van a estar generando automáticamente. En este caso, vamos a poner ventas para 50. Punto y coma. Y la más alta que sea de mil dólares. Bien. Y cierro paréntesis. Presiono Enter. Entonces, como ya apliqué aquí mi fórmula, mi función, perdón, voy a aplicarla a las demás. De esta forma, ya tengo diferentes cantidades en lugar de establecer RAN. Más rápido. Una vez ya tengo completa mi tabla, voy a proceder a insertarle, a insertar la tabla a este rango de datos. Selecciono desde Vendedor, clic izquierdo en la selva. Y voy arrastrando hasta el mes 5, Vendedor 10. Una vez tengo mi rango seleccionado, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde voy a dar clic? Me voy a dirigir a la pestaña Insertar. En Insertar, tenemos el grupo que se llama Tablas, a nuestro lado izquierdo. Y vamos a hacer clic donde dice Tabla. Aquí me dice que puedo crear una tabla con Control-Coop. Crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Las tablas permiten ordenar, filtrar y dar formato a los datos de una hoja más fácilmente. Ahora bien, a donde izquierdo en la tabla y me aparece esta ventanita. Dice crear tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Y en esta cajita de texto, en esta cajita que está aquí blanquita, me muestra el rango que yo ya tengo marcado anteriormente. En este caso, le voy a dar clic donde dice la tabla tiene encabezados. Lo voy a dejar habilitado. Y hago clic en Aceptar. De esa forma, la parte superior de mi tabla me la va a poner así en azul. Los resaltaban. Voy a presionar Control-Z. Y ahora voy a presionar la tecla Control-T, la T de tomate. Te digo eso porque a veces no se logra escuchar bien, más el internet que nos falle. Presioné Control-T. Ahora voy a darle clic donde dice la tabla, le quité el cheque donde dice la tabla tiene encabezados para que veamos qué pasa. Ahora hacemos clic en Aceptar. Vean, como le dijimos que no teníamos encabezados, entonces Excel nos habilitó una fila superior con columna 1, columna con esos nombres, para que así nosotros las modifiquemos. En este caso, esta columna tendría que ser Vendedor. La otra sería MES 1. Y así se activamos. Control-T nuevamente y ahora sí, la tabla tiene encabezados. Podíamos haber hecho esto si nuestra tabla iba a ser una sola, seleccionar todo así tal cual como lo hemos hecho. Pero, ¿qué pasa si yo necesito una tabla individual para cada mes? Control-C y lo voy a pegar aquí abajo, Control-V. Vuelvo a seleccionar mi rango, este para tener otra tabla. Y realizarlo, vamos a realizar esta así, una tabla completa. Y la otra la vamos a realizar por partes. En este caso, si Vendedor debe de ser una tabla, por ejemplo, tabla individual, Control-T. La tabla tiene encabezados y hacemos clic en Aceptar. Los vamos a ir marcando uno por uno, porque si no, si yo selecciono todo el rango, Excel va a entender que todo es una sola tabla. Tabla. Y aquí vamos creando ya tablas independientes. Están tablas individuales. Control-T. Ahora, vemos que hacemos clic afuera y nuestra pestaña, nuestra barra de, nuestras pestañas de Excel están normales como han estado siempre hasta antes de trabajar con este estilo, con este tipo de tabla. Ahora, basta con ubicarme en cualquier celda dentro del rango de la tabla para que se me habilite esta herramienta, esta pestañita que dice Herramientas. Aquí dice Diseño de Tabla. Hacemos clic en él para poder configurar y aplicar y tener acceso a todas las configuraciones, modificaciones que deseemos realizar en él. Lo primero que vamos a hacer es colocarle un nombre a esa tabla. Si se fijan, se llama Tabla 4. Vamos a ver, Vendedor. Esta otra tablita que tenemos en la parte inferior, ¿cómo se llama? Esa es la Tabla 5. Nos aparece así la Tabla 4, porque anteriormente nosotros ya habíamos creado otras tablas. Aunque las eliminemos, Excel lleva el conteo de cuántas tablas se han generado. Aunque ya no existan, ella nos va a ir aumentando, nos va a ir dando una más. Ella va a seguir con el correlativo. Ahora bien, pongámosle el nombre. Me ubico aquí en cualquier... Miren, si yo me salgo de mi rango de celdas de la tabla, la pestaña de Diseño de Tabla desapareció. Me ubico nuevamente en cualquier celda. No es necesario seleccionar todo el rango. Me voy a Diseño de Tabla y luego a Nombre de Tabla. En este cuadrito, voy a borrarlo. Y eso sería... Ventas. Cinco meses ya vamos a colocar. Ventas, cinco meses. Lo he dejado unido porque los nombres no pueden ir separados con el espacio. Si usted quiere que esto llegue a un espacio, puede agregarle un guión medio o un guión bajo. Una vez terminamos de ingresar, presionamos la tecla Enter. En cualquier otra celda que yo me vaya a ubicar, miren, ya aparece el nombre de Ventas, cinco meses. ¿Qué puedo hacer en la pestaña Diseño? En la pestaña Diseño tengo el grupo de herramientas que dice Resumir como tabla dinámica, pero esto no lo vamos a tocar. Ustedes lo van a poder visualizar en el siguiente nivel. Lo que sí vamos a poder hacer es quitar duplicados. Pero no este día. A ver, luego tenemos esta otra parte que dice Convertir un rango. Esto fue lo que me preguntó un compañero en una sesión anterior, que cómo podíamos hacer para que esta tabla vuelva al origen. Es decir, quitarle este formato de tabla sin necesidad de estarla eliminando y volviéndola a hacer. En aquel momento les dije, seleccionen el rango que quieren, la tabla que quieren pasar a rango de texto normal. Luego nos íbamos aquí en el menú contextual a la opción Tabla y en Tabla dábamos clic izquierdo en Convertir en Rango. Al darle clic izquierdo, esto nos va a quedar ya así como cuando lo digitamos la primera vez, cuando lo hicimos. Esta vez lo vamos a hacer desde el grupo de herramientas de la pestaña Diseño. Vamos a hacer clic en Convertir en Rango y ahora me dice Excel, desea convertir la tabla en un rango normal y hacemos clic en Sí. De esta forma, ya esta tabla, este rango de datos ya no tiene propiedades de tabla. Sin embargo, él le ha dejado el estilo, los colores. Pero si yo no quiero que tenga eso, entonces simplemente selecciono mi rango, me dirijo a la pestaña Inicio y en la pestaña Inicio voy a buscar este borrador, un color rosadito y dice Borrar. Doy clic en la pestaña y como no quiero que tenga ese color, yo le digo Borrar Formal. Y de esta forma ya está como texto tal cual, original cuando nosotros estamos ingresando de cero. Vuelvo a insertar la tabla, Control-T, Aceptar, me voy y dan el correlativo de la tabla. No me asigna el número de la tabla que yo tenía anteriormente, ella lleva el correlativo y ahora le voy a poner el nombre nuevamente. Ventas, 5 meses. Presiono Enter y a esa tabla tiene ese nombre activado, asignado. Bien, ahora, ¿qué pasa si mi tabla, yo no, yo quiero que mis datos tengan formato de tabla, pero yo no quiero trabajar con filtro? Esta es, cada una de estas columnas tiene un filtro. Hacemos clic en la pestañita de filtro y aquí podemos, este, quitar el chequecito donde dice Seleccionar todo para deseleccionarlo y ahora yo solo quiero ver los datos del vendedor 9. Hago clic en Aceptar. Se resume mi tabla y de esta manera me muestra datos específicos. Le doy clic en Borrar filtro para que me muestre la tabla original y ahora yo, como les decía, ya no quiero que mi tabla tenga filtro. Entonces, me ubico aquí en esta tabla y le digo Botón de filtro. Ahora ya mi tablita ya no tiene los filtros, pero ella sigue teniendo forma. Ella sigue siendo una tabla. ¿Cómo se llama? Ventas, 5 meses. Entonces, si ustedes necesitan una tabla, pero no quieren que ella tenga filtro, las pestañitas, nos vamos a Diseño y aquí está el botón, la opción. Si lo habilitamos, los filtros van a volver. A veces esos filtros nos dificultan estar viendo información. Entonces, queremos los anchos de columna bien reducidos y al trabajar con filtros, miren, lo que pasa es que queda mes, pero no vemos el correlativo del mes, pero yo trato de reducirlo lo más que pueda. Voy a quitarle el filtro y al quitar el filtro, si yo no necesito trabajar con filtros, solamente lo quito y ya voy a tener acceso a toda la información y estaría bien ajustadito. Aquí selecciono el rango de celda. Me puedo ir a Inicio, en Formato y para que los datos se ajusten de forma automática, autoajustar ancho de columna. Formato, autoajustar ancho de columna, me doy clic y Excel, lo que va a hacer es que me va a reducir a manera de que el ancho lo va a dejar a nivel de mi encabezado. Si aquí mi encabezado fueran más letras, entonces me lo va a dejar al ancho de él. Y como mis letras son poquitas, me es 5, me lo redujo cabalito, solo que se vea el último valor que comprende mi encabezado de cada fila. ¿Vean? Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Lo reducí más, pero tengo los filtros. Los filtros me dificultan ver a qué mes corresponde esto. Lo vuelvo a dejar normal y le voy a aplicar los filtros. Ahora, aquí en opciones de estilo de tabla, vean que el cheque está habilitado para la fila de encabezado. Lo voy a quitar y vean que ya no tengo una fila de encabezado. Lo vuelvo a habilitar. Y ahí está. Si yo quiero agregar una fila para los totales, le voy a habilitar aquí el chequecito. Y él automáticamente me va a agregar total. Y aquí me va a realizar una suma con los subtotales del mes 5. También me habilita una pestañita. En esta pestañita, él me dice que me da la opción de habilitar una de estas. En este caso, si yo quiero saber el promedio de ventas para el mes 5, yo simplemente le doy promedio. Si en un dado caso, yo no quiero la sumatoria de todas las ventas de ese mes. Entonces, le doy clic a la pestaña y voy a hacer clic en promedio. Ella tiene la suma. Este es mi promedio de venta. Si yo quiero la suma, hago clic en suma y ya me lo actualizo. Me desplazo por todas las las filas de totales de cada mes y sin necesidad de estar aplicando funciones específicas para cada celda. Si yo para el mes 1, por ejemplo, quiero conocer cuál fue la venta mínima, le doy clic a la pestaña y simplemente le doy clic en min. De esa forma me muestra la venta más bajita. Para este caso, es de 124. Veamos si hay un... Aquí está. Es la venta del vendedor 2. Veamos si hay un número más bajo que 124. No hay. Ahora me voy al mes 2 y en mes 2 yo quiero un recuento. Le doy clic en recuento y él me dice la cantidad de 10. ¿Por qué? Porque la función contar lo que hace es verificar qué celdas tienen valores. En este caso, vamos a citarle a este y vean, me dice que tengo nueve ventas. que hemos en este mes 2 se realizaron nueve ventas. Esta celda del vendedor 4 no la cuenta porque él no tiene cantidades. No tiene valores asignados. Le voy a ingresar un 7, por ejemplo. Y ahora sí, él ya me lo tomó. ¿Por qué me aparece esa pestañita verde aquí en esta celda 7? porque celda detecta que antes de ella yo llevo un estilo de un tipo de función con el cual al cual he aplicado a todas las demás filas a excepción de esa. Y de esa forma me da como una alerta para verificar qué es lo diferente que yo he hecho. En este caso, en la fila superior estoy trabajando con una función aleatoria y en la fila donde está el 7 yo lo ingresé manualmente. Voy a pasarle la función y de esa forma vean que ya Excel detectó que en toda la fila estoy aplicando la misma función y ya se quitó el chequecito la pestañita verdecita. Voy a borrar los datos. Igual. Aleatorio. Entre. 50.4. Coma. Mil. Excel lo que hace es que la primera función o lo que yo haga en esa celda en la primera fila me lo va a pasar a todas las demás de forma automática. Voy a copiar esta función para los demás meses y voy a copiar y ahora el que viene y así yo puedo ir aplicando diferentes funciones en este caso quiero la max quiero conocer la venta más alta para el mes de marzo la venta más alta en este momento es de 946 veamos si hay algún mil o un 947 vemos que no y así trabajamos más rápido sacamos los totales de una forma un poco más dinámica porque si no nosotros en esta celda por ejemplo aquí yo tengo el min creo que es aquí el min para aplicar esa función lo que yo tendría que hacer es igual min y seleccionar mi rank y me dice que es 134 en esta hemos utilizado la función recuento es la función contar igual contar contar que valor 1 puedo ir seleccionando valor por valor pero también yo puedo seleccionarlo por rango desde el vendedor 1 la venta de ese vendedor para el mes 2 hasta la venta del vendedor 10 y aquí él me dice aquí se realizaron 10 ventas pero que pasa si mi jefe para el mes 1 ya no quiere conocer la venta más la venta más baja él quiere conocer tal vez la venta más alta que me va a tocar borrar esto y decidir otra vez igual y ahora como quiero la venta más alta yo le digo más doble clic en más y me va a pedir cuál es el primer valor que vamos a comparar lo podemos hacer valor individual uno por uno separado por punto y coma o también lo podemos hacer por rango como lo hemos hecho anteriormente es un poco más lento pero para que no nos vaya quedando la fórmula una vez seleccionado el último valor simplemente cerramos paréntesis y me da 959 ¿qué pasa? que yo tengo que estarlo haciendo de forma manual cada cambio y aplicar todas las funciones pero ¿qué pasa si yo no las estoy manejando? entonces al trabajar con tablas esa es la ventaja de agregar la fila de totales que en cada columnita en cada al final de cada columna en la fila de totales él me va a dar esas opciones esta lista desplegable con las funciones más básicas que nosotros podemos aplicar que nosotros queremos conocer si yo quiero conocer la suma de todo entonces le aplico la suma a cada mes la sumo y la sumo ahí está y todo esto gracias a tener nuestros datos con formato de tab vamos a continuar con la pestaña de diseño tenemos lo que son filas con bandas aquí nos da un ejemplo tenemos a lado izquierdo la tabla sin bandas azules como estaría normalmente y con bandas es una fila de un tono más más azulito la otra pálida así como la tenemos ahorita entonces en este momento vemos que está habilitada vamos a hacer clic para quitarle la banda y ahora sí ya si nosotros imprimimos esta tabla no vamos a estar ocupando perdón no vamos a gastar más tinta porque aquí estaríamos gastando tinta para que las celdas salgan con este tipo de color o si no queremos gastar color las imprimimos a escala de grises pero siempre estaríamos como que gastando de esta forma ahorramos tinta pero si nuestras celdas tienen que ir identificadas perdón tienen que ir resaltadas lo vamos a hacer así ahí depende de los criterios de cómo querramos imprimirlo o si se nos dificulta algo y no nos gusta tener los datos así con ese tipo de bandas podemos tenerla todos los datos así en limpio en blanco simplemente con los bordes que van a estar ahí azulito y eso depende del estilo del color que nosotros hayamos aplicado volvemos a diseño de tabla le vuelvo a aplicar aquí fila con bandas para que quede normal y ahora tengo lo que es primera columna última columna ¿qué hizo? me la ha resaltado voy a verificar primera columna última columna columnas con bandas aquí también podemos aplicarle vean si le quito las filas con bandas así me quedarían las columnas una resaltada una no una sí una no vale y quiero resaltar el valor del último mes tal vez en este mes en esta celda perdón en esta columna tal vez aquí ya no en un dado caso ya no son meses sino que tal vez es el total resaltamos las celdas para indicarle que este es el final y aquí podríamos obtener tal vez la sumatoria vamos a borrar esto filas con bandas filas con totales filas con cabezas y aquí aplicaríamos el sumo igual y una suma y vamos a marcarle todo el rango que nosotros queremos sumar y como les digo solamente lo vamos a hacer en la primer fila en la primer fila de esa columna o en esa celdita ya ven aquí aplicamos la suma y automáticamente él hizo un relleno inteligente y aplicó la fórmula a las demás celdas continuamos ahora nos vamos a dirigir a los estilos de la tabla en estilos de tabla hacemos clic en estas pestañitas en estas flechitas hacia abajo y de esta forma vamos a tener disponibles todos los estilos que nosotros podemos aplicar vean los estilos se van aplicando acorde al diseño que nosotros vayamos a las opciones de estilo de tabla que tengamos aquí marcadas como yo como yo resalté aquí última columna y primera columna están en negrita estas dos entonces los estilos se van adaptando a esas configuraciones que yo le di porque Excel entiende que yo quiero resaltar esas dos columnas que en estas columnas se encuentran datos claves de mi información pero si yo no quiero eso que la última columna no esté así resaltada y que la primera columna tampoco me voy aquí otra vez y vean como cambió ya ya cambiaron los estilos ahora simplemente lo que está más resaltado para este estilo medio superior solo son los encabezados conforme yo me vaya pasando por cada uno de los estilos así va tomando el color mi tabla y yo tengo una mejor visión y así decido si me gusta o no me gusta ese color ese estilo en el estilo medio en la segunda fila de los medios tenemos esta otra que aquí perdón nos está resaltando la primer la fila de los encabezados y la fila de los totales ahora bien si nosotros necesitamos una tabla pero que no tenga el encabezado así sombreado y queremos definitivamente ahorrar y que solo tenga los bordes de un color podemos seleccionar estas opciones del grupo claro la que más se adapte a nuestras necesidades las vamos a utilizar para presentación o tenerlas ahí podemos aquí escoger los colores que nosotros deseamos y así al momento de imprimirlas es opción y es necesario que vayan con esos colores pues usted las imprime a todo color pero si quiere reducir algo aquí tenemos estas otras y si usted no quiere que su tabla tenga un estilo de estos que tenga ahí colores resaltándole los encabezados o la última fila simplemente selecciona la primera opción de claro que dice ninguno de esta forma su tablita sigue manteniendo el estilo de tabla las propiedades de una tabla pero no tiene color mire doy clic fuera de ella y desapareceron las herramientas una vez quiero configurarla me voy a seleccionar cualquier valor de la celda cualquier celda de este rango y ya me aparecen las configuraciones ahora bien le voy a quitar el botón de filtro de esta forma mi celda ahora si aparenta que no tiene estilo de tabla porque ya le quité los filtros que nosotros identificamos que ciertos datos tienen estilo de tabla gracias a los filtros que aquí le aparecen en las pestañitas si queremos disfrazarlo así aparentar o que no necesitamos ver ese tipo de cosas le damos clic en el estilo de tabla ninguno y luego le quitamos los filtros pero si queremos que esta silla en blanco y que tenga los filtros simplemente los habilitamos y de esa manera podemos visualizar todos los datos y aplicar los filtros requeridos en este caso voy a quitar al vendedor 4 yo no quiero mostrar las ventas de él lo quito y clic en aceptar y veamos los vendedores 1 2 3 y el 4 ya no está y tengo el vendedor 5 quiero mostrarlos nuevamente le marco seleccionar todos y ahora simplemente hacer clic en aceptar y aquí tengo ya eso qué tal si en vez de vendedor 1 vendedor 10 estos muchachos tienen nombre en este caso Ana Lucía Mario aquí dejamos a Carlos aquí vamos a poner a Jaime Jaime aquí vamos a poner a Carla Marisela Diana Carolina y Roberto ¿cómo puedo hacer para ordenar estos vendedores de forma alfabética? ¿cómo puedo hacer para ordenar los datos? los vendedores en orden alfabética de la A a la Z hola hola le voy a colocar el estilo de tabla ajá alguien me puede decir cómo vamos a ordenar los nombres de los vendedores para que aparezcan de forma alfabética de la A a la Z Jaime Jaime Yulisa Alejandro bueno vamos a asumir que por ahí está lloviendo bueno está lloviendo en realidad aquí y sé que en otros lugares también y tal vez por la señal se dificulta un poco y el ruido escucharle vaya entonces puedo seleccionar aquí toda mi tabla y me voy a la opción datos y luego le doy clic en ordenar lo puedo hacer de esta forma o también directamente aquí de la A a la Z en ordenar se recuerdan que nosotros podemos ordenar por diferentes niveles en este caso vamos a ordenar a vendedores y ahora hacemos clic en aceptar en este caso como no tenemos más niveles por el cual ordenar solamente este sería el principal bueno y ya quedó ya quedaron nuestros datos actualizados quedaron ordenados de la A a la Z control Z y la otra forma también era hacerlo aquí desde los filtros en el filtro me voy al filtro de vendedor y luego le digo ordenar de la A a la Z pero si yo lo quiero de forma inversa y quiero ordenarlo de la Z a la A Siomara sería la primera ahora agreguémosle nombres a las demás tablas nos vamos a diseño y se recuerdan que nosotros creamos estos rangos como tablas individuales ahora esta es la tabla 5 esa tabla se llamaría vendedor presiono enter me voy al mes 1 a la tabla cualquier celda de esa tabla y me dice tabla 6 yo lo voy a cambiar y ese se va a llamar mes 1 unido la sintaxis de ese nombre no es correcta compruebe el nombre comienza con una letra o un carácter subrayado aceptar mes 1 vamos a activar el otro nombre mes 0 1 Bueno, y ese nombre sí lo aceptó. Le puse tabla CW. Aquí sí me lo aceptó. Le puse mes guión bajo 01. Vamos con el otro, sería mes guión bajo 02. Ahora, mes guión bajo 03. El último mes guión bajo 04. Y el mes 5. Mes guión bajo 05. Hacemos esto porque ustedes ya en el otro nivel estarían trabajando con funciones que probablemente necesitarían tablas ya con nombres personalizados. Así si usted trabaja, por ejemplo, con la función índice y les enseñan, bueno, y ven la forma de trabajar con diferentes áreas, buscar datos en diferentes áreas, esta tabla sería, esta tabla como es individual sería una área de búsqueda. Esta otra sería otra área, el mes 2 sería otra área o incluso podemos tener una tabla de este tamaño. Pero aquí, por ejemplo, el mes 5. Bueno, lo modifique para 4 meses. Entonces, aquí sería mes 5 y el otro sería mes 6, por ejemplo. Podemos realizar búsquedas en dos tablas mediante diferentes funciones, pero esas funciones ya ustedes las van a estar viendo en intermedio. Entonces, para trabajar estas funciones con diferentes áreas, es decir, una tabla en un lugar y la otra tabla en otro, tablas independientes sería la mejor palabra. Ustedes deberían, van a tener que asignarle un nombre a esa tabla y mediante este nombre que nosotros asignemos, este nombre que está aquí es el que nosotros vamos a ingresar en las funciones para llamarlas, para ir a traer los datos que están en ellas y así buscar en dos tablas diferentes. Pueden ser dos, cinco, dependiendo de las tablas que nosotros tengamos y el tipo de función que estemos empleando para realizar la búsqueda. Bueno, eso sería todo. La parte de las tablas, vemos que ingresamos una función en la primera fila y esas se pegan en las demás automáticamente. No es necesario irlas haciendo así una por una. Veíamos en este caso el total, lo hice nada más una vez aquí y en las demás ya él tomó. Y cuando ustedes necesiten trabajar con valores aleatorios, pueden utilizar esta función. Aleatorio entre y les pide aquí en el primer rango el valor mínimo y el valor máximo. Si necesitábamos ingresar notas, por ejemplo, para alumnos entre cero y diez, simplemente el valor mínimo y el máximo diez, presiono enter y vean que solo han cambiado las notas de aquí. que se aplicaron en la primera fila. Ahora, control Z, en la primera fila de esta columna. Ahora hago el arrastre y haré el relleno hacia abajo para que ya quede en todo, en todo mi rango. Y así copié la fórmula en las demás celdas. Nos quedaríamos hasta aquí y solicitarles que sigan avanzando en la plataforma. Ahora, mañana vamos a continuar trabajando. Pasen feliz noche. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Bueno, si no, mañana seguimos trabajando. Feliz noche a todos. Feliz noche. Gracias.